Tu Más, nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí chorrando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más aquí Aquí curando las heridas de este amor Me quedaré Me quedaré Aquí Aquí curando las heridas de este amor No vuelvas nunca más a mí 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 Porque sientes Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir? Si tú me tenes ¿Cómo puedes entregarme a quien lo quieres? Sé que en fin y si le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién clamarás Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir? Si tú le temes ¿Cómo puedes entregarme a quien lo quieres? Sé que en fin y si le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién clamarás Es tu derecho Basta de engaños y mentiras Basta ya de engaños y mentiras Que engañes tu corazón Más no me arroes a un camino con espinas Que no entiendo amor Basta de vivir doble vida Decídete Decídete No me lo oyó Acaba este juego Que estoy perdiendo Basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida Basta de tanta mentira No sigas más con este juego ¿Ok? ¿Me entendiste? Basta de vivir doble vida Mira tus ojos por Dios Nuevamente están llorando Buscan refugio en mi pecho Basta de vivir doble vida Denuces mis sentimientos Sabes que este amor Está cayendo, está cayendo Basta de vivir doble vida ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida Basta 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 La mejor música La escuchas aquí La imaginación de siéntate El alejino de laaxared увijicente Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos que te pusieron la trampa Si mi corazón te llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho Ahora siempre Les saluda su compa Luis Antonio López, el mimoso, que chulada no Hola amigos, les saluda Jorge Mondragón, vocalista de Grupo G Compa Gerardo Ortiz, ahí nomás Hola, qué tal amigos, los saludo, soy José Cortés de Grupo Los Asquis Hola, qué tal mi gente, soy Espinosa Paz Hola, qué tal amigos, les saluda su compa Fidel Rueda Hola, qué tal amigos, les saluda su amigo Coyote, compadre, sigue escuchando nuestra música Hola, qué tal mi gente, soy El Chapo de Sinaloa Qué tal, nosotros somos el Grupo Duelo Qué pasó mi gente, aquí nosotros somos El Trono de México Hola, qué tal amigos, soy Lorenzo Méndez, vocalista de la original Banda Limón de Don Salvador de Izárraga Hola, qué tal, soy el número uno, Banda Geroso Hola, qué tal amigos, saluda Inco cable Qué tal amigos, somos Adolf Urias Y su lado norteño Qué tal, nosotros somos Horóscopos de Durango Hola mis amigos, les habla Chudley Grupo Los Huracanes del Norte Súbale a su radio La mejor música, la escuchas aquí Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla, si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Ya supongo